A partir de la finalización de la causa de la explosión de la planta piloto comienza nuevamente en la universidad, se da continuidad al proceso del sumario administrativo esto ya lo comenzamos el año pasado cuando se nos notifica de la justicia por allá por julio, agosto se nos notifica de que había terminado la causa, que se había cerrado entonces a partir de ahí, mejor dicho perdón, no que se había cerrado, que tenía sentencia firme a partir de allí entonces la prejudicialidad que estaba establecida por resolución rectoral en la universidad la damos por finalizada y justamente comenzamos a dar continuidad al proceso del sumario hecho que se fue dando, bueno, se dio la posibilidad de citar a las dos personas que aún quedaban en la universidad, en el caso de la directora y vice-directora del departamento de química y bueno, la sumaria te hace un análisis donde eventualmente deja abierta la posibilidad de algún tipo de sanción mínima de tipo administrativa, esto lo analiza también la comisión de interpretación con otro marco entendiendo de que no era parte del trabajo, la función que estaban desempeñando sino que era un cargo político, un cargo político que obviamente inmediatamente después de toda la situación ellos renuncian a ese cargo la responsabilidad obviamente desde el hecho en sí de la explosión se da a través del proceso judicial entendiendo claramente que hay un proceso que está por encima del propio de la universidad y uno lo respeta entonces a partir de eso se analiza solamente la situación desde el punto de vista administrativo y bueno, con esta argumentación que estamos hablando es decir que no es, primero que no es una función remunerada entonces difícilmente pueda encasellarse en el régimen de sanciones con el que estaba planteada desde un inicio desde el sumario además de eso, bueno, el hecho de que justamente si es un cargo político ya así está establecido, los directores del departamento y viceelectores son cargos políticos y son electivos entonces el hecho de haber renunciado a ese cargo inmediatamente después de los hechos de alguna manera acota el proceso del análisis al momento del ejercicio de esa función y lo desengancha de la resolución que estaba tomando el área jurídica así que bueno, bajo estas condiciones la comisión propone digamos, sobrecer a las de responsabilidad administrativa a las directoras y quienes eran directoras y vicedirectoras del departamento y por consecuencia también el cierre y el archivo del expediente De esta manera, más allá del dolor que perdure lo que significa estas trágicas explosiones para toda la comunidad ¿se le da casi un cierre definitivo a esta cuestión en particular? Sí, por supuesto, hoy tenemos sí un cierre de la causa en forma definitiva que se dio ya, bueno, de que fuimos comunicados en diciembre con esto se concluye también el sumario, o sea, la instancia interna en la universidad entendemos que es una etapa bueno, de reconstrucción de un hecho que fue muy doloroso y sin duda marcó a la universidad en este accidente que nos ha costado tanto dolor a tantos y sin duda a partir de ahora, bueno, es un momento de reconstrucción un momento de reconstrucción que creo que la universidad lo ha venido llevando adelante después de los hechos, de alguna manera ir superando esta situación desde lo institucional creo que esto también da un cierre definitivo y inicio de una nueva etapa y más allá de eso, la posibilidad del cierre del sumario que ahora permite también la posibilidad de que, bueno, que los miembros de la comunidad tengan acceso a esto que hoy estaba bajo, digamos, secreto de sumario, hoy es totalmente público esa es otra de las posibilidades que brinda esta instancia la posibilidad de que, bueno, que los miembros de 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 los m